Manten la buena energía en este inicio de 2019 conociendo tu destino al lado de Moni Vidente y sus acertados horóscopos. Como cada día, Moni Vidente reveló el futuro de los 12 astros en materia de salud, amor y dinero. Aries Este jueves tendrás muchas frustraciones respecto de tus metas profesionales, cambia el enfoque sobre tu sentir y empieza a buscar en otros lados. Cuando las cosas no te salgan como quieres, no subestimes la ayuda de tus seres queridos, a veces no se ven tan seguido, pero los sentimientos son puros y generosos. Tauro Uno de los grandes problemas que tendrás que resolver este 2019 es tu constante distracción, pues de seguir con esa tendencia, podrías tener una pérdida monetaria o un objeto personal. Ten más cuidado. Gracias a tu eficiencia y a tu buen olfato dentro de tu trabajo, pronto se te dará el reconocimiento que tanto buscas, eso sí, debes tener cuidado con las envidias. Géminis Este jueves tendrás una alta dosis de terquedad al momento de aceptar tus errores, antes de comenzar a discutir, comienza a reflexionar sobre cada caso. Géminis Este jueves Lograrás recuperar la confianza de tu media naranja gracias a tu esfuerzo y empeño por demostrar tu cariño hacia ella, no vuelvas a equivocarte. Este jueves te será difícil mantener tu característica actitud calmada ante las situaciones inesperadas dentro de tu trabajo, respira hondo para salir bien librado. Géminis Recuerda que el respeto solo se gana a través del ejemplo ante las situaciones complicadas de la vida por lo que eso no puedes comprarlo o imponerlo. Leo en estos días sabrás de un familiar o amigo que acudirá a ti para pedirte dinero, si no estás seguro, es mejor que te niegues para evitarte problemas y malos entendidos a finales de mes. Géminis A pesar de que no se note, tus nervios están demasiado tensos en este arranque de año por lo que será importante que no te olvides de practicar algunos ejercicios de relajación. Virgo Comenzarás tu día con muchos problemas y peleas por culpa de personas que buscarán hacerte perder los estribos, si puedes, respira muy hondo para que no explotes. Géminis Procura no estancarte en el puesto laboral en el que estás, pues este año buscarás dar un paso hacia adelante, mantén tus ganas por aprender y superarte. Libra Deberás decidir entre ocuparte de lo urgente o de lo importante por lo que será fundamental que evalúes tus prioridades, pues si intentas hacer todo la vez, no podrás resolver nada. No creas que todos te admiran por lo que dices y haces, pues hay algunas personas que lo hacen por conveniencia, aprende a ser más selectivo con tus compañeros de trabajo. Escorpión Debes de evitar guardar fotos que te revivan historias que ya se quedaron en el pasado, pues en tu presente no sirven para nada, hoy es buen día para hacer una limpieza en ese sentido. Sagitario Trata de mantenerte firme en tus ideales y por nada del mundo dejes que te impongan otras ideas. Sigue así, porque este año te pinta muy bien. Sagitario No permitas que tus necesidades personales se antepongan a tus principios bajo ninguna circunstancia, no dejes que por buscar tu bienestar le hagas mal a los demás porque todo se paga. No podrás evitar tener que enfrentar tus miedos conforme vaya durando tu relación, todo es parte de un proceso que te ayudará a ser mejor persona. Capricornio Capricornio Finalmente llegarás al límite de tu paciencia y cambiarás tu táctica para manejar los arranques en tu relación, no podrás creer el giro radical que tomará tu vida a nivel emocional. Hoy más que nunca deberás aprender a adaptarte a las circunstancias, no apresures las situaciones en ningún sentido para que todo vaya por buen camino. Capricornio Acuario 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 se acabarán las mentiras, pues hoy deberás dar muchas explicaciones a las personas que te rodean para dejar las cosas en claro, recuerda que es mejor ser sincero que extender las cosas. Muchas veces lo que a primera vista representa una desgracia puede evolucionar en una situación de gran ventaja para ti, aprende a valorar los fracasos. Capricornio Piscis Todos tenemos un pasado que no es nada grato por lo que hoy más que nunca debes intenta dejar los perjuicios de lado y disfruta del amor que te brinda esta nueva relación. Apeguete a los compromisos que hicieras aun si has cambiado de opinión, pues no hay nada peor que no tener valor de palabra. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Piscis ¡Hasta lacia! ¡Gracias!